Amigos de la Arquidiócesis de Manizales, muy buenas noches. Hoy es 30 de septiembre del año 2020. Hoy estamos celebrando en la iglesia la gran fiesta de San Jerónimo. Sacerdote y doctor de la iglesia. Ustedes saben que estamos en el marco de las fiestas patronales de nuestra Arquidiócesis. 120 años de caminar y de construir iglesia. Y teníamos nosotros que hacerle un homenaje. No solamente a San Jerónimo sino también a él como patrono de los biblistas. Y a la palabra de Dios. Además el mes de septiembre como todos ustedes lo saben. Es el mes bíblico de toda Colombia. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Amós capítulo 8 versículo 11. Vienen días afirma el Señor en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua sino hambre de oír la palabra del Señor. En ese contexto entonces queremos tener este conversatorio bíblico. También siguiendo de pronto las indicaciones que nos ha dado la conferencia episcopal. Quiero recordarles a todos ustedes que San Jerónimo murió en el año 420 después de Cristo. Es decir que este año está cumpliendo 1600 años de su defunción. Jerónimo comenzó su ministerio sacerdotal como ermitaño, como aceta a las afueras de Antioquía. Después más tarde él viaja a Constantinopla. Allí se hace muy amigo de San Gregorio de Nacianzo con quien estudia las escrituras. Después de estar allá un tiempo viaja de Constantinopla a Roma y allí el Papa Damaso I es quien le encarga hacer la traducción de la Biblia del original griego y hebreo al latín. Y por eso se hace tan famoso por la traducción de la famosa Biblia Vulgata Latina. Una de las frases más impactantes de San Jerónimo es aquel que desconoce la escritura desconoce a Cristo. Sin más preámbulos vamos a comenzar el conversatorio. Tenemos unos invitados de lujo, todos expertos en Sagrada Escritura. Yo quiero presentarlos, darle el saludo con las buenas noches a ellos. Ya muchos de ustedes los conocen por la labor pastoral que hacen acá en la iglesia de Manizales. Pero es importante presentarlos. Nos acompaña en primer lugar el padre Jaime Alberto Pérez Villegas. Él es biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Él en actualidad es el canciller de la Arqueosis de Manizales y también el director del SECAM, Centro de Evangelización y Catequesis de Manizales. Padre Jaime, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Padre Cristian, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Que el Señor les bendiga y que juntos podamos a los pies del Maestro disfrutar de este conversatorio. Sin duda, a la luz de su palabra que siempre hace nuevas todas las cosas. También está con nosotros el padre Edwin Andrés Prías. Él es teólogo bíblico de la Universidad Gregoriana de Roma. Además, él es profesor del Seminario Mayor de Manizales. Todo lo estamos viendo porque él cada semana, los martes, nos está presentando a través de este canal de la Arqueosis de Manizales. Una aproximación moderna a algunas preguntas de la palabra, de la Biblia. Él además, hoy en día, es el capellán del Parque Cementerio Jardines de la Esperanza. Padre Edwin, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Padre Cristian. Realmente la experiencia de poder compartir, y más con la palabra, pues, siempre va a ser enriquecedora en cualquier contexto. Y más ahorita, hablando en este mes de la Biblia. No podía faltar la presencia del Padre Luis Guillermo García Betancur. El Padre Guillo, como todos lo conocemos, nos da mucha alegría tenerlo acá. Todos sabemos cómo lo queremos en ese proceso de recuperación de su salud. Y para nosotros verlo acá es ver a Cristo resucitado. Él también es biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y actualmente es el párroco de la Parroquia de Cristo Rey de Manizales. Padre Guillo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Padre Cristian, a mis hermanos sacerdotes y a todos los que están conectados con nosotros. Pues, da mucha alegría estar aquí hablando de lo que tanto nos gusta, que es de la poderosa palabra de Dios. Va a ser un rato, pues, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender y a profundizar en muchos aspectos de la Sagrada Escritura. Y finalmente está con nosotros el Padre John Edison Márquez, el esteólogo bíblico de la Universidad Gregoriana de Roma. Y actualmente es profesor del Seminario Mayor Arquidocesano. Padre John Edison, muy buenas noches. Buenas noches, Padre Cristian. Y es un placer estar acá compartiendo con ustedes esta experiencia de la palabra de Dios. Y profundizar en el conocimiento de ella y cómo ella transforma nuestra vida. Hace un año el Papa Francisco decretó a través de un motu propio el Domingo de la Biblia, que es el tercer domingo del tiempo ordinario. Apenas hemos celebrado hasta esta fecha 1, el primero al comienzo de este año. La cartilla, la dirección que nos da, digamos, la conferencia episcopal para celebrar esta semana bíblica, tiene como lema, la Biblia se presenta a sí misma. Comienzo entonces preguntándole al Padre Jaime Alberto, Padre Jaime, ¿cuál es el objetivo de este tema? ¿Por qué decimos que la Biblia se presenta a sí misma? Padre Cristian, usted acaba de mencionar algo bien interesante, es lo que el Papa Francisco ha hecho. Nos ha convocado otra vez, nos ha recordado la importancia de, no solo en la celebración, sino en la vida cristiana de la palabra. Y al dedicar un domingo precisamente a hacer eco a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, no significa que solo será ese domingo, sino precisamente que siempre está presente, la Biblia siempre está presente en la vida de los cristianos, pero se hace eco, se hace alusión, se subraya un domingo especial precisamente por la importancia y la centralidad en la vida de los cristianos. Parto de esto porque es esto lo que mueve o ha movido a la conferencia episcopal este año para presentar el lema, que es el tema de este conversatorio. En esta noche la Biblia se presenta a sí misma, la Biblia que es palabra de Dios y es la primera fuente de la revelación. Es decir, si ustedes queridos televidentes y nosotros queremos conocer a Dios, ¿lo hacemos cómo? Claro que sí, lo conocemos en la creación, lo conocemos con los hermanos, pero sobre todo la primera fuente para conocer el mensaje del cielo, el mensaje salvífico, el mensaje que da vida, el mensaje que transforma nuestro corazón es a través de la Sagrada Escritura. Es por eso que la Conferencia Episcopal de Colombia ha optado por este tema, recordándonos que la Sagrada Escritura es fuente creadora, es fuente de salvación y que por eso ocupa un lugar central en nuestra vida y en nuestra experiencia de fe. Es este entonces el objetivo, no solo recordarnos, sino invitarnos en este compromiso de acercarnos a la palabra de un Dios que está enamorado de la humanidad. Tan central es, Padre Jaime, que nosotros en nuestras iglesias lo tenemos. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de entrar a sus templos y ver cómo en algunas iglesias, especialmente aquellas neocatecumenales, la palabra tiene hasta un ambón y se presenta, no como de en contra o dándole la espalda a la comunidad, sino para que la gente cuando llegue la vea. Creo que tendremos entonces la oportunidad de profundizar en estos minutos, en este encuentro, para que podamos ver que realmente la Biblia tiene mucho para decirnos y que tiene un lugar especial en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestras casas y que no simplemente será el objeto de adorno, sino más bien como el medio que nos permite a nosotros entrar en comunicación con Dios. Creo que todos al respecto hemos tenido la experiencia de entrar en una sinagoga judía y hay que ver esa reverencia, yo hablaba con el Padre Guillo estos días, la reverencia que tienen los rabinos para la celebración que tiene como centro de la palabra y entonces abren como las puertas, sacan en procesión los libros santos, los rollos, les ponen un artefacto plateado de plata, muy bonito, ese respeto que tienen porque la palabra de Dios es palabra viva. Continuando en este conversatorio, quiero preguntar al Padre Márquez, Márquez Padre, ahí debe existir una relación entre Biblia, palabra, verdad, todos decimos que la Biblia no se equivoca, eso que en el antiguo, yo no soy biblista pero recuerdo cuando estaba en el seminario que nos enseñaban ese tema de la inerrancia bíblica e inspiración, el fenómeno de la inspiración que tiene el autor sagrado, cuál es esa relación entre palabra, verdad e inspiración. Yo quiero comenzar subrayando que la Biblia a lo largo de la historia ha sido un libro muy importante no solo en el ámbito religioso sino también en el ámbito cultural, en el ámbito social, incluso en el ámbito científico, en el ámbito político. Esa palabra de Dios que es el libro que ha sido más vendido, el libro que ha sido más traducido y es un libro que tiene mucha relevancia y la podemos ver en el arte, lo podemos ver en la literatura, en obras como el Quijote de la Mancha, lo vemos en la Divina Comedia de Dante, lo vemos en las obras de Shakespeare, un libro que ha influenciado tanto la cultura occidental y que incluso se ha convertido en norma moral, por así decirlo, de esta cultura occidental. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es la diferencia de ese libro con los demás libros que tenemos en nuestras bibliotecas? ¿Cuál es la diferencia de ese libro que ha marcado la sociedad occidental y que es el libro también sagrado de dos grandes religiones, los judíos y los cristianos y que lo tenemos no como un libro de estudio sino como un libro que nos lleva hacia Dios? Y para eso, para esta pregunta que me haces, quiero resaltar lo que dice San Pablo a Timoteo, que le dice en la segunda de Timoteo en el capítulo 3, le dices, tú desde la infancia conoces la Sagrada Escritura que te enseñará el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ese libro tiene una verdad, pero esa verdad no es una verdad científica, esa verdad que tiene la palabra de Dios no es una verdad de tipo histórica solamente, sino que es una verdad de salvación, es una verdad que nos conduce hacia Dios, es una verdad que nos lleva por medio de Jesucristo a la salvación. Y si viene para nuestra salvación, si viene de parte de Dios, necesariamente tiene que haber sido inscrita por inspiración del Espíritu Santo. Y dicen los padres sinodales que a imagen de cómo Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, de la misma forma la palabra de Dios se hizo palabra humana encarnándose en el libro de la Sagrada Escritura. Por eso, la verdad que contiene la Sagrada Escritura es una verdad de salvación y es una verdad que nos conduce hacia Dios. Sí, el padre John Edison dice algo muy interesante, sobre todo en el contexto social en el que vivimos donde se pone a duda la verdad, ¿qué es la verdad? Y de alguna manera, hacia allá apuntaba, pienso, lo que nos decía el padre John Edison, recordar que la verdad es Jesús. Es decir, y por eso, de algún modo, quien se encuentra con la Escritura, se encuentra con Dios, se encuentra con Jesús. Al encontrarse con esa verdad que transforma la vida, no una verdad, como ya lo decían, de tipo científico, sino una verdad salvífica, la vida empieza a tomar connotaciones distintas. Quien se encuentra con la palabra, quien se encuentra con la verdad, quien se encuentra con la revelación, quien se encuentra con el texto sagrado, se encuentra también con Jesús. Y de esa misma forma, dice San Pablo, toda Escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la justicia, para llevar el hombre a la perfección y prepararlo para hacer el bien. Es una verdad de salvación que nos perfecciona. La actualidad, entonces, que tiene la palabra como verdad de tipo moral, de comportamiento, para los que somos católicos o cristianos, que nos lleva a la santidad, que es la ley, lo que todos tenemos. Yo creo que hablar de la verdad en la Biblia, pues hay que partir de la presentación que se hacía hace un momento, de la Biblia presentándose a sí misma. Decíamos, decía el Padre Edwin Andrés, decía también el Padre Jaime Alberto, pues es Dios allí mismo presente, en nuestros templos, en nuestras casas, es la presencia real de Dios. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar sobre todo es, ¿qué nos quiere manifestar Dios? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere mostrar? Y en ese sentido, lo que acaba de decir el Padre Cristian, también de aquella verdad moral. ¿Cómo salvarnos? ¿Cuál es la pedagogía para poder alcanzar ese reino de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer para agradar a Dios cada día? Y de todo eso es que nos habla definitivamente la palabra de Dios. Podemos entrar en toda esta parte técnica, la revelación, la inspiración, lo que Dios nos ha mostrado en el transcurso de la historia, que seguramente en el transcurso de este conversatorio también lo podremos profundizar. Pero si nosotros nos quedamos con la certeza que lo que hay en el Libro Sagrado es, digámoslo así, la hoja de ruta para alcanzar la salvación, pues allí hay una verdad, la verdad, la verdad. Lo decía el Padre Jaime, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que quiere y espera de nosotros está precisamente en la poderosa palabra de Dios. Como nos lo ha enseñado la iglesia, en ella está todo y solo aquello que Dios quiso que quedara. Esa es la verdad. Me quedo contigo, Padre Luis Guillermo. También al adentrarnos en la lectura de la Sagrada Escritura, encontramos rasgos de la historia del pueblo de Israel y también de la historia de la iglesia primitiva. ¿Qué relación hay entre Biblia e historia y por qué decimos que esa historia es sagrada? Bueno, muy interesante la pregunta, muy buena. En este sentido, yo quisiera como anotar tres punticos muy concretos. El primero es hablar como tal que en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, hay historia. Es lo primero. Lo segundo es que no es una historia como muchas veces nosotros hoy queremos, digo yo, a las malas introducirla dentro de la palabra de Dios, como historia, como la ve el mundo de Occidente y como la vemos en este tiempo contemporáneo. Y lo tercero, entender muy bien por qué la llamamos una historia sagrada. La Biblia es historia. Usted coge esta biblioteca, este conjunto de libros, desde el primer libro que es el Génesis hasta el último que es el Apocalipsis y vamos en ese orden en que está en nuestra Biblia, el orden canónico. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos un inicio muy claro, encontramos un largo desarrollo y encontramos un final de la historia. Son como esas tres partes muy marcadas. Un inicio que todos conocemos, la creación, el primer pecado, la fundación o la conformación del pueblo de Israel y todo lo que se va a desarrollar a partir de ahí. Menciono lo que así, muy a breve rasgo, lo que hay en el libro del Génesis. Luego hay un largo desarrollo, digamos que abarca todo el resto del Antiguo Testamento, si se quiere. Ese pueblo que fue conformado por Dios, sus tiempos de prosperidad, cómo cae en la esclavitud y en la opresión, cómo es liberado, cómo empieza a caminar hacia una tierra prometida. Toda esa historia que nosotros conocemos muy bien, donde intervienen unos caudillos, donde intervienen unos profetas, donde intervienen unos reyes, donde intervienen una serie de personajes elegidos por Dios, hasta llegar al Nuevo Testamento, con el culmen, con la parte central y fundamental, que es precisamente la encarnación del Hijo de Dios. Ese es el largo desarrollo, hasta llegar a una conclusión, a una parte final, que es pues el inicio del cristianismo como tal. El acontecimiento salvador, pasión, muerte y resurrección del Señor, y luego esos primeros cristianos que continúan con toda la obra y hasta el día de hoy. Ahí tenemos toda una historia. Hay personajes, hay lugares, hay momentos históricos, ahí entra la ciencia arqueológica, entra la geografía y entra la misma historia. Nos podemos poner a discutir si tal personaje tuvo los años que dice la Biblia, o tuvo los hijos que dice la Biblia, pero en realidad, personajes que está constatado su existencia, que vivieron en un momento determinado, que vivieron en un lugar determinado, todo eso es historia como tal. Entonces, lo primero es que nuestra palabra, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, está cargada de historia. Lo segundo, no podemos poner a decirle a la Biblia o a preguntarle mejor a la Biblia datos que no le interesa dar. Lo que hablábamos ahora ante la intervención del Padre Edison, es una verdad, la verdad, pero no una verdad como a veces la quiere manejar el mundo, es la verdad de fe, es la verdad de salvación, es la verdad que nos lleva a encontrarnos con el Señor. Eso mismo lo podemos tomar para la historia, no es dato por dato con una objetividad científica de tal manera que queramos encontrar en ella tal cual todo lo que, entonces, cuántos kilómetros tenía una calle y exactamente cuántos habitantes y el año exacto, muchos de esos datos existen, hay que decirlo, no es que no existan, pero digamos que no es el objetivo, no es el objetivo de la palabra. Y entonces ahí entramos a lo tercero y último, y es que es historia sagrada. Yo siempre pongo el ejemplo que es por la ventanita por donde uno mira, es como el ojo por donde se mira la narración de los acontecimientos, y aquí hay una verdad de fe, una verdad de salvación, la verdad que Dios quiso transmitirnos, Él es el que lleva el curso de la historia, y hay un pueblo, hay una memoria colectiva, eso es muy importante. En nuestros cursos bíblicos se lo enseñamos muy bien a nuestra gente, y es cómo surgió la Biblia, cómo quedó por escrito este libro sagrado, y es primero, toda una transmisión oral de los acontecimientos, el mismo Dios, basta con que uno le dé una ojeada a muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, cuando el mismo Dios, a ese pueblo que va a entrar a la tierra prometida, les dice, ustedes tienen que recordarle a las generaciones futuras, toda esta obra que yo he hecho, y todo el bien que he realizado en ustedes, y todos los signos y prodigios. Entonces, una transmisión primer oral, que luego queda por escrito, pero contada desde esa óptica de la fe, historia de salvación, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, el interés no es, vuelvo y lo digo, cuántos años tuvo este personaje, cuántos habitantes tuvo este pueblo, el objetivo es, qué ha hecho Dios en este personaje, qué ha hecho Dios en este pueblo, y de ahí un mensaje a la posteridad, por eso hablamos nosotros de un propósito editorial, cada libro bíblico, de aquel personaje que Dios reveló, inspiró para que dejara por escrito, ese personaje tiene, por el carisma que Dios le ha dado, un propósito editorial, que es transmitir una verdad en medio de la historia. Lo entiendo muy bien, por ejemplo, para hacer una analogía, en lo que vive la realidad de nuestro país Colombia, en la comisión de la verdad, al escuchar a los actores de la guerra de Colombia, por más de 50 años, para intentar reconstruir la historia de dolor que hemos tenido, e involucándolos a todos, se hace como un álbum familiar, que va a servir para las futuras generaciones, y así no volver a cometer los errores que hemos cometido. Y me parece primordial resaltar esa parte de la historicidad de la Biblia, porque no creemos en mitos, no creemos en algo que haya sido inventado de arriba hacia abajo, sino que es una realidad que se va viviendo en la historia y que desde la historia se va reconociendo la intervención de Dios en el pueblo de Israel primero y en el pueblo cristiano después. Entonces, es una realidad que se ha vivido, que se vive y se vivirá. Y por eso la parte histórica nos conecta con nuestros hermanos del pasado, nos conecta con nuestros hermanos del hoy y nos conectarán con nuestros hermanos del futuro. No creemos en mitos, creemos en realidades que Dios ha manifestado a través de la historia. Historia sagrada, pero también historia humana. Dios que se encarna en un pueblo, Dios que le habla a un pueblo, Dios que escoge personajes concretos. Padre Edwin Andrés, hay un conflicto. Hay personas que odian la iglesia, odian la religión, y constantemente sacan textos que son textos, digamos, problemáticos, porque hablan de masacres, que hablan de violaciones. Entonces, mi pregunta es muy simple. ¿Qué autoridad tiene la Biblia para hablarle al mundo de hoy? La persona corriente normalmente respondería diciendo que quizás es porque la autoría es divina, porque Dios la ha consignado, pero digamos que va un poquito más allá. En este ambiente bíblico, en este tiempo del mes de la Biblia, vamos entonces a tomar un ejemplito del libro de Jeremías, precisamente, que nos va a ayudar a esclarecer un poquito esta situación. Dice en el capítulo 26, versículo 11, El contexto es que Jeremías le quieren quitar la vida, porque él ha profetizado contra algo que no se podía profetizar, y era precisamente el templo. Entonces, ellos están deliberando qué hacer con él. Entonces, dicen acá el texto, en el capítulo 26, versículo 11, Entonces, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha hablado contra esta ciudad, ustedes lo oyeron con sus propios labios. Pero después de la deliberación, aparecen los jefes del pueblo diciendo, No hay motivo para condenar a muerte a este hombre. Nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Algunos ancianos se levantaron y dijeron al pueblo que estaba allí reunido, En tiempos de Ezequías, rey de Judá, Miqueas habló en nombre del Señor a todo el pueblo de Judá diciendo, El Señor Todopoderoso dice, Sion quedará convertida en un campo orado, Jerusalén quedará hecha un montón de ruinas, Y la colina del templo se llenará de maleza. Entonces, aquí en el libro de Jeremías, para defender a Jeremías, Utilizan al profeta Miqueas. Y le dicen, es que esto ya sucedió, Ya anteriormente se había hablado con respecto al templo, Y se había dicho entonces que no había por qué condenar al profeta, Sino que tocaba que escuchara al profeta, Y entonces, llegar al camino de la reconciliación, En este caso, pues de la salvación. En el fondo, el problema no tanto es que la autoridad en la Biblia Se encuentre por el hecho de que se genere este caso, Por ejemplo, concreto de Jeremías, Una citación de otro profeta. Sino más bien, porque hay todo un acontecimiento que precede, Hay todo un acontecimiento que está tratando entonces de dar respuesta. Entonces, no es tanto la profecía, Sino más bien lo que el profeta está diciendo. Ante las circunstancias actuales que vivimos, Y quizás de pronto también narradas en la Biblia, De terremotos, de catástrofes, de situaciones un poco complicadas y conflictivas, La Biblia tiene una autoridad muy grande, Porque como ya lo hemos compartido aquí nosotros, En las intervenciones anteriores, Hay toda una historia que nos da a nosotros un ejemplo. Hay una historia que ha sido narrada, Hay una historia de la cual podemos aprender. Y no solamente de acontecimientos humanos, Sino también de la intervención de Dios. No solamente de una comunidad, De un pueblo que sea preocupado por un crecimiento, Sino también de un Dios que interviene, De un Dios que interroga, De un Dios que mueve conciencias. Entonces, la autoridad está ampliada en toda esta gama de historias sagradas y humanas, Que han dado solución, Que han iluminado la historia de la humanidad, Y que siguen iluminando la nuestra. Entonces, podría ayudarnos un poco en esto de las situaciones tan contrarias que encontramos en la actualidad. Hay un elemento interesante cuando hablamos de autoridad a partir del Nuevo Testamento, Y es que la autoridad desde Jesús se entiende, Ya no como la disposición de definir el destino de los pueblos, Sino que se entiende la autoridad como un servicio. Y también, la Sagrada Escritura tiene autoridad porque sirve, porque enamora. Con esto no quiero, de alguna manera, instrumentalizar la palabra, Pero sí mostrar cómo incluso el mismo Dios, En su grandeza y en su amor, Y a través de su palabra, Le sirve a la humanidad. Es una gran lección de amor y de ternura. La autoridad en el Nuevo Testamento, La autoridad de la palabra es una autoridad de servicio. Por eso es salvación, por eso es redención. El Padre Luis Guillermo también va a hablar, Y también el Padre Prías. Jesús enseñaba con autoridad, Y eso es lo que, digamos, de alguna manera, Atraía, comparando en el texto a los fariseos. Y eso creo que también es lo que le da esa fuerza, Y ese poder a la palabra misma. Yo quiero decir una muy breve palabra, Desde el ámbito bíblico, pastoral. La autoridad de la palabra de Dios, Es también un mensaje que siempre es actual. Siempre. O sea, ahora hablábamos de historia, Pero no como una cosa del pasado simplemente, Sino que siempre es actual. Es increíble como uno en la palabra, Y no lo digo ni siquiera con misticismos, O con cosas por allá muy elevadas espirituales, Sino en la práctica diaria, Desde la vida parroquial, Como la palabra va iluminando a nuestra gente. La palabra va iluminando al pueblo, No solamente en una eucaristía, En una predicación, Sino en esa oración que uno a veces hace con la gente, Ante dificultades, Ante situaciones complicadas, Siempre la palabra va a tener una respuesta, Viva y eficaz, Para el momento actual. Eso le da toda la autoridad, Porque es un mensaje para nuestro tiempo, Y como decía ahora el padre Edison, Para el tiempo pasado, Para el tiempo presente, Y siempre va a estar ahí, Para el tiempo futuro también. Ahí está la autoridad de la palabra. La semana pasada, por ejemplo, Como para hacer algo así práctico, Encontrábamos el libro de los proverbios, Y daba una pista simple, Digamos, administración financiera, O yo no sé cómo lo podemos decir, Señor, no me des mucho, Porque me puedo olvidar de ti, Señor, no me des poco, Porque puedo renegar de ti, Dame, Señor, lo que necesito para vivir. Algo tan práctico, Algo que está conectado con el pan de cada día, Con el padre nuestro, De vivir en la simplicidad, Y de agradecerle al Señor por todo lo que tenemos. Y es interesante que la Biblia No desconoce ninguna realidad humana, Y entonces aquello que parecía contradictorio, Decir que en la Biblia hay cosas malas, Se ataca la realidad de la guerra, La realidad del hambre, La realidad de los terremotos, Es porque la palabra de Dios Toma toda la realidad humana, Analiza toda la realidad humana, Y desde ese análisis, De lo que es el ser humano, Su realidad, Lo que vive, Bueno y malo, Desde ahí, Nos ayuda a reconocer, También como historia de salvación, Esas realidades que nosotros vivimos en el hoy. Entonces, No es contrario a la Biblia, Que ella misma hable de lo malo que hay en la realidad humana, Que hay en la historia humana, Al contrario, Es ese análisis de esa realidad, Lo que le da autoridad hoy, Porque aquello que ya se vivió, Nos dice la misma palabra de Dios, No hay cosa nueva bajo el cielo, Es el comportamiento del ser humano, Antiguamente y hoy, Lo podemos iluminar hoy, Desde la misma palabra de lo que ya vivieron nuestros antepasados. Claro, Es una historia dramática, Y por lo tanto, Dios no tiene ningún interés, De ocultar lo que le pasa al hombre, En su intimidad, En su esencia, Un hombre caído por el pecado, Redimido por Cristo, Y Jesús, Y Dios, A través de su palabra, Quiere mostrar, Ese drama, Y como responde, Al drama de salvación. Y vamos caminando en este conversatorio, Con estos expertos en Biblia, Y vamos a acercarnos, Digamos un poco más a lo práctico, A lo que todos ustedes necesitan, Como cristianos católicos, Que quieren cada día enamorarse más de la palabra de Dios, Amarla y conocerla. Padre Jaime Alberto, ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? El católico que te está escuchando, ¿Cómo se debe acercar a ella? En esta pregunta, Creo que nos encanta a todos los que estamos aquí, Además porque, Lo decía hace un momento, Fácilmente podemos instrumentalizar la palabra, Es decir, Para acercarse, Pues hay unas disposiciones interiores, Obviamente, Pues respeto, Humildad, Pero yo quisiera ir un poquito más allá, Lo que yo primero, En lo que quiero enfatizar es, ¿Cómo acercarme? Acercarme como creyente, Tal vez es la palabra clave, Que quiero regalarles en esta noche, Acercarme como creyente, Y el creyente, Se abandona en las manos de Dios, Escucha la voluntad de Dios, Pero no forza, No empieza a forzar a Dios, A que le diga lo que Él quiere, Porque vemos en, En algunos momentos de, De nuestra vida espiritual, Que podemos, Tal vez manipular un poco la palabra, Y a todos, En algún momento de nuestra vida, Lo decía el Padre Cristo en ese momento, En la cotidianidad nos confronta, Vamos a la Sagrada Misa, A la Sagrada Eucaristía, Se escucha la primera lectura, Y sentimos que es para nosotros, O el Evangelio, O en algún momento de oración, Estamos orando, Y de pronto, Abrimos la palabra, Pero son cosas, Son momentos extraordinarios, Pero a veces queremos manipular, La palabra de Dios, Y entonces, Queremos forzar diciendo, Señor, Hoy me siento triste, Háblame, Háblame, Y entonces, Violentamos la palabra, Y lo que tú me digas, Yo hago, Yo hago, Y abro la palabra y dice, Y Judas se ahorcó, Y entonces, Inmediatamente cierro, Y me asusto un poco, Y digo, Pero Señor, Si esto es tuyo, Confírmalo, Y después abro y dice, Y lo que es de hacer, Hazlo pronto, Entonces, Pues no funciona así, Por eso, Cómo acercarme a la palabra de Dios, Simple, Como creyente, Pero ese creyente, Tiene tres actitudes concretas, Primero, El creyente que ora, Entonces me acerco a la palabra, Para orar, Y el primer gran beneficio, Es espiritual, Me acerco a la palabra, Para encontrarme con Dios, En la oración, El creyente, Ora, Y ora con la palabra, Constantemente, Las personas nos dicen, En dirección espiritual, Padre, Me cuesta mucho, Orar, Me cuesta mucho, Decirle a Dios, Me cuesta mucho, Concentrarme, Me cuesta mucho, Entregarle al Señor, Mi corazón y mi vida, No será que a veces, En la oración, Gastas demasiado tiempo, Demasiado esfuerzo, Tratando de decirle cosas a Dios, Y no le permites hablar a Él, La oración es un diálogo, Pero quien habla primero es Él, Por eso, El creyente, Ora con la palabra, Primero escucha, Y a la luz de lo que escucha, Responde e ilumina su vida, Pero el creyente, Que se acerca a la palabra de Dios, Ora, Pero también piensa, Y razona, Sería el segundo elemento, Al pensar y razonar, Al pensar y razonar, Entonces, También, Desde la parte intelectual, Es capaz de iluminar, Su vida y la vida de los demás, A la luz de la palabra, También puede tomar decisiones racionales, Pero también a la luz de la palabra, Puede estudiar, Y por eso, A la palabra de Dios, Nos acercamos como creyentes, Para estudiar, Más adelante, Hablarán de esto seguramente, Pero, Precisamente esta palabra, Que es el alma de la teología, Porque el creyente, Piensa y razona, Y tres, El creyente, Nos acercamos como creyentes, Que oran, Como creyentes, Que piensan y razonan, Pero también como creyentes, Que aman, El creyente que ama, Sabe que el amor, Es generosidad, Que el amor, Es entrega, Y por eso, Nosotros como pastores, Sabemos, Que la luz de nuestra pastoral, Está a la luz de la palabra, Porque amamos a nuestros hermanos, Ese amor, Es iluminado, A la luz de la sagrada escritura, Por eso, El hacer, El quehacer pastoral, De la iglesia, Está iluminado, A la luz de la sagrada escritura, En síntesis, Entonces, Cómo acercarme, A la palabra de Dios, Debo acercarme, Para ganar, Todos los beneficios, Que el cielo quiere darme, Como un creyente, Un creyente, Que ora, Un creyente, Que piensa y razona, Y un creyente, Que ama, Me gusta la respuesta, Padre Jaime Alberto, Porque con este camino, Que nos has presentado, Se erradica, Toda tentación, De fundamentalismo, Nosotros, En nuestro contexto, De América Latina, Y de Colombia, Nos hemos contaminado, Mucho, De hacer, De un texto bíblico, Un todo, Y caer, En tendencias, De pronto, Fanáticas, O de darle, Un grado, La revelación, Ha sido progresiva, Es uno, De las verdades, Y los patrones, Que recuerdo, Que nos enseñaron, En el seminario, De no olvidar, Que la, Que la biblia, No tiene lo que ustedes decían, No tiene una verdad científica, Sino una verdad de fe, Que la revelación, Ha sido progresiva, Que nos recordaban, Que la biblia, Está escrita en género literario, Si hay que conocer, El género literario, Para poder interpretar, Y finalmente, Que todo, Apunta al Golgotha, Todo apunta a Cristo, Todo apunta al misterio, De la pasión, Muerte y resurrección, Con esa óptica, De creyente, Orante, Es que yo me debo, Acercar a la palabra, Y así, Exorcizo, Cualquier, Sacar cualquier texto, Y decir, Que ahí está contenida, Toda la verdad, Sin tener en cuenta, De pronto a Cristo, Y el camino de la iglesia, Y el camino del magisterio, Siendo un poquito, Infidientes aquí, Cuando en el SECAM, Con el Padre Divina Andrés, Discutíamos, Sobre el curso de la palabra, Aprovecho y le hago, Toda la publicidad, Al Padre Divina Andrés, Y su curso, Todos los martes, Por el canal, De la Arquidiocesis de Manizales, Podrán encontrar, Este curso de formación, Pero cuando discutíamos, Un poco, Sobre que queríamos, En el SECAM, Sobre este curso, Planteábamos, Eso que usted está diciendo, De alguna manera, O de, Si no, Volvíamos, El texto bíblico, Un show mediático, Discusión que tuvimos, Y decíamos, No, La palabra en sí misma, Enamora, La palabra en sí misma, Nos seduce, Pero esa palabra, Debemos acercarnos a ella, Con cierto, Con cierto respeto, Padre Divina Andrés, Lo hablábamos, Y lo decíamos, Entonces creo que es muy importante, A la hora de acercarnos, A ese texto, Al texto sagrado, Pues claro, Que hay una disposición, También de humildad, Y de no, De reverencia, De reverencia, Y de respeto, Ante el texto sagrado, Bueno, Hablemos un poco, Nuestro pueblo de Dios, Se quiere acercar, Quiere estudiar, Y de la tradición monástica, Nos ha llegado, La lección, La lección, La lectura orante, De la palabra de Dios, ¿Qué nos pueden decir, Al respecto, Padre Jaime? Sí, Pues ya lo decías, La lección divina, Es la lectura orante, De la palabra, Donde sobre todo, Aprendemos, A escuchar, A un Dios, Que nos enamora, Con sus palabras, Y la lección divina, Nos ayuda, A crecer, En ese espíritu de escucha, Yo simplemente, Porque es un conversatorio, Quiero, Contarles, De los cuatro pasos, Que tiene la lección divina, Y seguramente, Cada uno, De nuestros invitados, En este conversatorio, Nos explicará un poco, De cada uno, De esos pasos, Pero, La lección divina, Como, Como oración, De la palabra de Dios, Como lectura orante, De la palabra de Dios, Ya orígenes, Es el primero, Que va a hablar, Más o menos, Del término, Diciendo, A la palabra de Dios, Tenemos que acercarnos, Para orar, Y para contemplar al maestro, Pero, Los cuatro pasos, De la lección divina, Donde nos acercamos, A la palabra, Cuando nos acercamos espiritualmente, Son, Primero, La lectura, La lectura de la palabra de Dios, Segundo, La meditación, Tercero, La oración, Y cuarto, La contemplación, Serían cuatro pasos, Muy claros, De la lectura orante, De la palabra, Yo simplemente explico el primero, Y le doy paso, A mis compañeros, Que de pronto nos ayuden, A profundizar, Y a entender, Los otros pasos, El primero, Me quedo con el más sencillo, Que es la lectura, Pues, De hecho, Su nombre lo dice, La lectura es, Ir al texto, Pero leerlo, Y atención, Esta creo que es una, Una pista bien interesante, Leerlo como si fuera, La primera vez, El gran problema, Cuando nosotros nos acercamos, Al texto bíblico, Es que lo leemos, Creyendo que nos lo sabemos, De memoria, Y nos perdemos, De los detalles, Y nos perdemos, De todo lo que Dios quiere, Regalarnos en su palabra, Por eso, Esa lectura, Debe ser una lectura, Atenta, Como si fuera, La primera vez, Que me acerco al texto, Los monjes, De hecho, Acostumbraban, En retiros espirituales, Separaba un monje, Y la lectura espiritual, Era tomar un texto bíblico, Empezaba a leer una vez, Dos veces, Tres veces, Cuatro veces, Y cada monje escuchaba, Y cuando sentía, Que ya Dios le hablaba, En la novedad, De su ternura, Y de su misericordia, Se iba parando, Y el lector, Leía, Y leía, Y leía, Hasta que se parara, El último monje, Precisamente, Porque a la palabra, La palabra de Dios, Debe ser leída, Con novedad, Con, Con ese deseo, De, 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 De querer escuchar, Entonces, Primer paso, Lectura, Segundo paso, Es la meditación, Y, Me pareció muy interesante, En la universidad, Cuando a mi lado, Había un judío, Estudiando, Teología bíblica, Y estaba estudiando, Los textos bíblicos, Y como se acercaba, A la palabra de Dios, Con su quipá, Y con toda la reverencia, Así fuera a estudiarla, Como, La contemplación, De ese libro, Que es un libro de fe, Un libro que viene, De las manos de Dios, Y entonces, El culto que se le da, A la palabra de Dios, No es simplemente, Como ponerlo de amuleto, En el salmo 91, Y hacerle un altar, Sino que, El verdadero culto, Que se le puede dar, A la palabra de Dios, Es leyéndola, Y leyéndola, Deja, Empezar a meditarla, Y que es meditarla, Lo que ya decía, El padre Jaime, Dejar que, Digamos, Usemos este término, Rumear, La palabra de Dios, Dejar que la palabra de Dios, Vaya entrando en mi mente, Que la palabra de Dios, Yo empezar a sacarle, Cada detalle, Cada palabra, Disfrutar cada palabra, Como la misma palabra, Nos lo dice, Cómete este texto, Masticar el texto, Intentar exprimir, Lo mejor, Que hay ahí, Y dejar que ella, Sea la que nos vaya alimentando, No acercarnos, Simplemente, Como un texto de estudio, Sino acercarnos a ella, Con toda la reverencia, Acercarnos a ella, Sabiendo que nos va a dar, La verdad de salvación, Y dejando que esa palabra de Dios, Me hable, Para yo luego responderle, Y ahí es donde, Hay que utilizar mucho, La imaginación, La loca de la casa, Que toca que ponerla a trabajar, Entonces la meditación, Ayuda mucho para eso, Porque precisamente, Se va leyendo, Ya no la primera vez, Sino varias veces, Y utilizando la imaginación, Uno va haciendo, La reconstrucción del escenario, Entonces la persona, Ustedes que nos están escuchando, Cuando están haciendo, La lección divina, Hacen eso, Precisamente, Cogen el texto, Lo leen otra vez, Se detienen en pasajes, En momentos, Miran, Piensan de pronto, Y utilizan las ideas, Y hacen toda una reconstrucción mental, Entonces eso va entrando, Va entrando el texto, Mucho más, Mucho más profundamente, Y deteniéndose en detalles, Y deteniéndose, Esa es lo que, Estamos hablando ahorita, De la meditación, Meditar es, Regresar sobre nuevamente, Esos pasajes, Sobre esos momentos, Sobre esos lugares, Sobre las palabras, De los personajes, Todas esas cosas, Que nos van a ayudar, A pasar al tercer, Al tercero de la, Oración, Y precisamente, El nombre que le damos, Al Alexio Divina, Lectura orante, De la palabra de Dios, Yo ahora, Cuando, El padre Jaime, Estaba respondiendo, A la otra pregunta, Pensaba en eso, En, Cómo acercarnos, A la palabra de Dios, Y yo aquí, Pensaba internamente, Pues ante todo, Además de todo, Lo que ya hemos dicho, Ante todo, Con la humildad, De saber que, Soy una simple criatura, Que estoy, Delante de Dios, Y yo me, Así aquí, En mi imaginación, Como la escena, Cuando uno va, Ante el Santísimo Sacramento, A la presencia, De Jesús Eucaristía, Nos arrodillamos, Y nos soltamos, Totalmente, Porque sabemos, Que tenemos, Enfrente, Al Rey, Al dueño de nuestra vida, Al Salvador, Al Mesías, Pues hermanos y hermanas, La palabra, Es exactamente lo mismo, No es, Como ya lo han dicho, Nuestros hermanos sacerdotes, No es un libro cualquiera, Ni vamos a ir allí, A encontrar, Cosas que nosotros, Queremos encontrar, En otros libros, No, Es encontrarnos con Dios, Es lo que venimos hablando, En este conversatorio, Es, El libro sagrado, Es la voz de Dios, Es el mensaje, Que Dios nos quiere transmitir, Entonces, Con ese vaciarnos, Desde la simplicidad, Desde la humildad, Desde la fe, Desde la piedad, Encontrar, Una palabra, Que nos lleva, A, Entrar en contacto, Directo con nuestro Señor, Y ahí está la oración, Después de, Leer, Después de meditar, Después de contemplar, Pues entonces, Esas etapas, Me tienen que llevar, Definitivamente, A un encuentro personal, Con el Señor, No es como ir a leer, Otro libro, Donde entonces, Si, Ya me leí aquí, Tres o cuatro páginas, O tres o cuatro capítulos, No, No es, Solo el leer, Por eso, Esa es la primera parte, Fundamental, Y como nos la dice el Padre Jaime, Leer, Releer, Releer, Una y otra vez, Y a lo mejor, Creo que ya me sé ese texto, Pero no es así, Porque siempre es viva, Y eficaz la palabra, Y lo más importante, Entrar en oración, Que es, Entrar, En ese diálogo con el Señor, También lo decían ahora, Sobre todo, Dejar que Él nos hable, Porque muchas veces, En la oración, Lo que hacemos es, Nosotros hablarle, Y hablarle, Y hablarle al Señor, Y Él queriendo decirnos muchas cosas, Y nosotros no le damos el espacio, Pues con una lectura orante, De la palabra de Dios, A lo que vamos a llegar, Es a eso, Que pasando cada una, De estas etapas, Podamos entrar en oración, Oración de escucha, Que sea el Señor, El que me esté hablando a mí, Y mostrándome el camino, Por donde debo seguir, Al final ese es el paso, Como más, Digamos más fácil, Porque ya después pasa uno, A la contemplación, Y ahí se encuentra uno, Con una dificultad, Lastimosamente, Las personas creen, Que contemplación, Es alabar, Bendecir, Y glorificar a Dios, Quizás sí, Pero la contemplación, Va mucho más allá, La contemplación, Alberga algo, Que quizás, Nosotros como creyentes, Le tenemos miedo, Y es precisamente el silencio, Estar delante, En este caso, El Santísimo, Nuestro oratorio personal, Y dejar que Dios, Nos diga, Y Dios, Hablar, Y lo vamos a sentir, En nuestro corazón, Pero entonces, Si se hace todo el proceso, Bien, Si se hace el proceso, De la lectura, Si se hace el proceso, De la meditación, Si se hace el proceso, De la oración, Porque en la oración, Albergamos muchas cosas, En nuestro corazón, Que queremos decir, Y seguramente la oración, Va a ser fantástica, Pero el último paso, Es digamos que es el culmen, Es importante, Y es dejar entonces, Que Dios, Nos hable al corazón. Hoy hay una tendencia, En los últimos años, Cuando se habla del lección divina, Y es que la contemplación, Asumen también, Un quinto paso, Que no es, Digamos, Del método inicial, Que tiene que ver con la acción, Entonces lo meten también, Después de ese silencio, Del que nos ha hablado, El Padre Edwin Andrés, Tiene que ver con la acción, El acción, El acción, Que la palabra, Me lleva a un compromiso, Entonces, Lección divina, Lectura orante de la palabra, Leo, Que me dice el texto, Que dice el texto, Perdón, Lectura, Que dice el texto, Meditación, Que me dice el texto, Oración, Que me lleva a decir, Y a escuchar, Este texto, Que resuena, De la voz de Dios, En mi corazón, Y que me lleva, A decirle a ese Dios, A responderle, En la oración, Y que me lleva, A contemplarlo, Todo esto, Pues creo que, Padre Cristian, Nos, Nos enriquece muchísimo, E invito a todas las personas, De verdad, Que nos ven en esta noche, No se acostumbren, Solo a orar, Cuando tienen ganas, Cuando hay deseo, Con sentimiento, Claro, La oración involucra, Los sentimientos, Pero que la oración, También sea un poquito, Más objetiva, Que aprendamos a escuchar, Al Señor, A la luz de la palabra, Y creo que el Alexio divina, En esto, Enriquece mucho, La espiritualidad de la iglesia, Les hago una pregunta, Al que quiera respondérmela, Sobre el Alexio, Hay personas, Que somos un poco, Digamos, Nos gustan, Los apuntes, De teólogos especialistas, Cuando nos enseñaban, A hacer el Alexio, Me acuerdo que decían, Lo mejor es tener una Biblia, Solamente la palabra de Dios, Sin notas marginales, En que momento del Alexio, Sería bueno, Tener un pequeño, Estudio bíblico, Un comentario bíblico, Y leerlo, O es mejor, Evadir, O eliminar, De pronto, Porque a veces, Hay tradiciones judías, Hay datos judíos, Que nosotros no alcanzamos, A captar, Y que el biblista, El teólogo bíblico, Lo recoge, Y le hace, Que se le abra a uno, Todo un mundo, Cuando uno hace un Alexio, Teniendo ya, Un referente, De un especialista, La palabra de Dios, Tiene una especificidad, Que es, Ser espejo, Y ser espejo, De quienes somos, Y cuando leemos, La palabra de Dios, En ella también, Nosotros reflejamos, Y ponemos nuestros sentimientos, Y nuestra realidad, Entonces, Creo que en la Alexio Divina, Es necesario, Entrar desnudos, Entrar sin tanto, Protocolo, Sin tanto estudio, Porque terminamos, No haciendo oración, Con la palabra, Si no terminamos, Haciendo estudio, Pero cuando entramos, Desnudos, Digámoslo así, Frente a ese espejo, Que es la palabra de Dios, Y dejamos que la palabra de Dios, Hable por ella misma, Pero que también, Me muestre a mí mismo, Quién soy, Hay una riqueza, Tremenda, En cambio, Cuando yo entro, Con las ideas de otro, Pues esas ideas de otro, Van a terminar siendo, La guía de mi oración, Y no voy a hacer oración, Desde mi propia realidad, Sino desde la realidad de otro, Yo quisiera subrayar, Lo que dice el padre John Edison, Pero también, Entiendo la inquietud del padre Christian, Y yo aconsejaría más bien, Porque la lección divina, También puede ser, También puede hacerse en grupo, Es decir, No solo a nivel individual, Yo a nivel individual, Creo que la línea es esa, Es la sencillez, De dejarme sorprender, Por un Dios que me quiere hablar, En ese espejo de amor, En ese espejo de misericordia, Sin ninguna prevención, Pero creo que también, Si el ejercicio es comunitario, Y de pronto, En mi comunidad, En mi parroquia, Quiero tener algún grupo, De lección divina, Y a mí me toca, Pues sí sería interesante, Entonces, Y preparar, Precisamente para el momento, De la meditación, El momento mismo de la lectura, Dar algunos elementos, Que ayuden, En la profundización del texto, Para ser orado, Y en eso, Tiene que ser muy importante, No estudiado, Entonces creo que, Más como ejercicio comunitario, Valdría la pena, Acercarse, Y conocer un poquito más, Pero más que en el acto comunitario, Creo yo que pudiera servir, Más que en el ejercicio, Personal de la lección, Bueno, Vamos a dar un salto, Y nos vamos otra vez, Al mundo, Digamos, Académico, Y el mundo de, De algo que, Yo creo que, Tenemos también que, Desdramatizar un poco, En la vida de los laicos, Y es la teología, Hoy en día, Mucha, Mucha persona, Coge la Biblia, Y termina haciendo libre examen, Termina interpretando, Termina obviando el magisterio, Son capaces de darle, Digamos, Criterio a lo que, Dicen una revelación privada, De un místico muy respetable, Pero no reconocido por la iglesia, Más a lo que, La iglesia misma, En los años de historia, A través de su magisterio, Nos explica, Entonces la pregunta, Que le hago es, La teología, Bebe del texto sagrado, ¿Cómo se genera teología, Desde la sagrada escritura, Para que se presente a sí misma, Como lo estamos diciendo, En el lema, De este año, De este mes bíblico, Que nos presenta, De la conferencia episcopal, Había una forma, Antigua de hacer teología, Y era, Plantear un tema, Y frente a ese tema, Empezar a hacer, Una reflexión, Sea filosófica, O sea, Teológica, Y al terminar el tema, Para corroborar, Mi posición, Ir a la palabra de Dios, Y buscar, Textos bíblicos, Que comprobaran, Mi teoría, O mi hipótesis, Esa forma antigua, De hacer teología, Todavía tenemos rezagos hoy, Por ejemplo, En la catequesis, O cuando vamos a dar una charla, Sea en la comunidad, O en algún otro momento, Donde, ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Voy a hablar acerca del pecado, El pecado es esto, Esto, Esto y esto, Y luego, Voy a buscar un texto bíblico, Que me ayude, A darle posición, A este pensamiento, Que yo estoy dando, Pero gracias al concilio vaticano segundo, La forma de hacer teología, Cambió totalmente, Y entonces, La teología, No bebe de la palabra de Dios, La teología, Nace, A partir de la palabra de Dios, Es el alma, De la teología, Dice el concilio vaticano segundo, Así que, ¿Cuál es la forma verdadera, De hacer teología? Es, Entrar a la palabra de Dios, Dejarnos guiar, Por la enseñanza, Por la verdad, Que la palabra de Dios, Nos da, Y desde esa enseñanza, Hacer verdadera teología, Los judíos, Tienen una forma particular, De decir, Que frente a la palabra, Hay que crear un cerco, De interpretación, ¿Por qué? Porque frente, A tantos libros, Que tenemos en esta biblioteca, Pues podemos sacar cualquier teoría, Podemos comprobar cualquier teoría, Y le podemos decir, Hacer decir a la palabra de Dios, Aquello que no dice, Y entonces, Los judíos dicen, Que frente a ese cerco, Que hay que trazar a la palabra de Dios, Nosotros los católicos, Los llamaríamos, El magisterio, Todo aquello, Que se salga del magisterio, Digamos, No debemos, Ni predicarlo, Ni anunciarlo, En el ámbito académico, Podemos hacer teología, Saliéndonos de ese marco, ¿Cierto? Intentando ampliar el marco, Pero, ¿Con qué debemos quedarnos? Debemos quedarnos, Con lo que la iglesia, Nos enseña, ¿Cierto? Y sobre todo, Si yo voy a ser, Un predicador laico, Y yo voy a anunciar, La palabra de Dios, En mi comunidad, Y en mi grupo, Yo no tengo que estar, Buscando, Que dicen otros, Sino que yo, Tengo la responsabilidad, De anunciar, Lo que me enseña la iglesia, Porque tenemos el riesgo, De salirnos de la iglesia, Y terminar diciendo cosas, Ponerle a decir a la palabra de Dios, Cosas que no están diciendo, O terminar diciendo, Herejías, Padre Guillo, Cuando Cristian, Cuando el padre Cristian, Planteaba la pregunta, Decía que, Volvíamos al ámbito académico, Y es cierto, Pero, A la manera como, El padre Edison, Nos responde, Nos da una luz, Muy interesante, Que también sirve, A nuestro, A nuestro medio pastoral, En nuestras parroquias, En nuestras comunidades, Y yo si quiero, Insistir en algo, A partir de lo que, El padre Edison nos dice, Y es que, Definitivamente es fundamental, La formación, Estamos hablando, En la pregunta anterior, De este conversatorio, Estábamos hablando, De la lección divina, Como la lectura, Orante, Y la lectura personal, Y, Encontrarme yo, Con la palabra, Y con Dios, A través de la palabra, Pero, Ya cuando hablamos, A un nivel de teología, Y de, Y de profundizar, En la Sagrada Escritura, Si es muy importante, La humildad, La fe, La sencillez, Con que nos acerquemos, Pero, Formación, Formación, Porque después, Pasa, Que terminamos diciendo, Lo que no es, Podemos rayar, Con el campo, Herético, Podemos, Rayar, Con el campo, De hablar, De lo que no es, O hacerle decir, A la palabra de Dios, Lo que no es, Por eso, Tan importante, Ahora el Padre, Jaime, Hacia la cuñita, Del, Por ejemplo, Del, El, El, Programa tan especial, El estudio, Con el Padre Edwin, En este canal, Del arquidiócesis, Momentos como ese, Hay que, Siempre tenerlos, Y pues, A tantos hermanos, Que nos están viendo, Es muy importante, Formarnos de una manera seria, No buscar por ahí, Lo primero que se encuentra, Sino aprovechar los medios, Que la iglesia, Nos ofrece, Para formarnos, En el campo bíblico, Porque, Para yo llegar a la palabra, Y ver lo que el Señor, Me quiere decir, Si debo tener también, Unos fundamentos, De lo que la iglesia, En el transcurso de la historia, Pues, Ha ido escudriñando, En la poderosa palabra de Dios, Y yo esta noche, Quiero invitar, También, A los catequistas, A los líderes de comunidades, A los predicadores laicos, Que le den a la palabra de Dios, El lugar que se merece, Que le den a la palabra de Dios, Esa alma de la teología, Esa alma de la predicación, Esa alma de la espiritualidad, Y no simplemente la releguemos, Porque a veces, Como decías Cristian, Muchas veces leemos, Tantos santos, Tantos místicos, Tantos documentos, Y la palabra de Dios, Termina siendo, Simplemente una cuña, Hay que rescatar de nuevo, La palabra de Dios, Hay que darle el lugar, La dignidad que se merece, Porque es esta, La que nos da la verdad, De salvación, No es un elemento, Accesorio, Es lo que, Yo creo que todos entienden, Muy bien de lo que estamos hablando, No es venga, Yo he hecho aquí, Un discurso de dos horas, Y busco un versículo, De la Biblia, Que me hable al respecto, No es totalmente al contrario, Es, Tiene que ser el centro, Y el fundamento, De todas nuestras enseñanzas, Precisamente hoy, Con el padre Luis Guillermo, Antes cuento una anécdota, Para donde podemos llegar, A exagerar, Y a caer en fanatismos, Hace ocho años, Diez años, Estaba lleno de una parroquia, Y me regalaron unas banquitas, Para la parroquia, Tenía que ir a recogerlas, Y me encontré, Con un hermano protestante, Que era el que me iba a entregar, Las bancas, Cuando hablando, Con el sacerdote, Él me dijo, Que no había ningún, Mejor remedio, Así me lo dijo, Para sanarse, Que beberse la orina, Y que eso lo argumentaba, La palabra, Y entonces, Yo le decía, Yo me asusté, Pero como puede decir, Esta insensatez, Y me decía, Es que hay un texto, Y me lo busco, Libro del proverbio, No sé, Donde dice, Bebe de tu propia fuente, Entonces, Él decía, Que la fuente de uno, Es la vejiga, Y entonces, Que tenía que tomar, De la propia fuente, Puede parecer exagerado, Puede parecer, Que yo esté inventando esto, Pero seguro, Así me sucedió, Allá podemos llegar nosotros, A estrangular la palabra, A decirlo, A decir lo que la palabra, En ningún momento quiere decir, Padre Guillo, Usted tiene, Todos los lunes, A las siete de la noche, El curso bíblico, A través del canal, De la parroquia de Cristo Rey, El maravilloso mundo de la Biblia, Entonces, Y ha tenido experiencia, Ya parroquial, Por su larga trayectoria, En parroquias, La pregunta que le hago, Es esa misma, ¿Cómo lograr, Que la vida pastoral, De una parroquia, Este iluminada, Por la palabra de Dios? Bueno, En eso si, Hablo, Desde mi, Eh, Ministerio, Como párroco, En esto, Recuerdo, Y menciono, A, Monseñor Gonzalo Restrepo, Que nos, Insistía, Muchas veces, A los sacerdotes, En las reuniones, Que, Decía, Puede que no hagan, Muchas cosas, Pero, Celebren bien, La Eucaristía, Y que la predicación, Sea una predicación, Fundamentada en la palabra de Dios, Y, Una predicación seria, Una predicación preparada, Desde la formación, Pero también, Desde la oración, Yo soy un convencido, Yo creo que todos los que estamos aquí, Los sacerdotes, Hermanos sacerdotes, Que también nos están, De pronto, Viendo, Y escuchando en este momento, Todos estaremos, Absolutamente, De acuerdo, Que el primer espacio, Para, Predicar la palabra de Dios, Definitivamente, Es la liturgia, Una, Eucaristía, Con, Una buena predicación, Y buena predicación, No es que tenga que ser, El más erudito, Sino, Desde el corazón, Orada, Y con un mensaje actual, Para la gente, Yo creo que ahí, Es donde ya estamos llegando, De la manera, Fundamental, Y más importante, A toda nuestra gente, Con un mensaje, De la palabra de Dios, Y lo digo, No solamente, Porque tenga ese concepto, En mi mente, Sino, Vuelvo y digo, Yo creo que todos, Coincidimos en eso, Es lo que nos encontramos, En diálogos, Con nuestros feligreses, Las personas, Buscan una buena predicación, Las personas, Buscan, Todos los que nos están viendo, Seguro que están, Totalmente de acuerdo, La persona dice, Yo voy a una eucaristía, Donde, Se me predique, La palabra de Dios, Perdónenme, Pero, Donde no me prediquen, Bobadas, Estoy utilizando un poquito, El término, Que a veces se utiliza, Porque la gente, Se da cuenta, Y todos nuestros fieles, Quieren beber, Y sumergirse, En ese mensaje, De la palabra de Dios, El primer campo, Y el campo, Digamos por excelencia, Es la liturgia, Es la santa misa, Son los otros momentos, De celebraciones, Con nuestra gente, Allí ya podemos lograr, Nosotros, Digo nosotros, Los sacerdotes, Allí podemos lograr, Que nuestras parroquias, Nuestras comunidades, Nuestros lugares, De apostolado, Tengan como centro, Y como vértice, La palabra de Dios, La liturgia, Para mí es lo primero, Y lo segundo, También lo hablo, Pues con, Desde mi experiencia, Y perdónenme, Pues que lo muestre, Así como desde mi experiencia, Pero yo soy un convencido, Por ejemplo, Momentos como este, Espacios como este, Espacios como el que comentábamos ahora, A través de este canal, De la arquidiócesis de Manizales, El estudio bíblico, El que tenemos, En algunas de las parroquias, De nuestra arquidiócesis, La realidad, Que vemos todos, La conclusión que sacamos, Es que la gente, Quiere aprender, Quiere saber de la palabra, Quiere formarse, Quiere tener unos conocimientos, Si se les convoca, Ellos llegan, Ahora estamos con los medios virtuales, Por toda esta realidad, En que estamos viviendo, Y vemos eso, Vemos que, Nuestra gente, Quiere aprender, Cada vez más, De la palabra de Dios, Con preguntas muy interesantes, Con un estudio serio, Con un estudio responsable, Yo, Desde hace ya varios años, He venido elaborando, Un curso simple, Sencillo, Que se llama, El maravilloso mundo de la Biblia, Como su nombre lo indica, Es, Entrar, Para sumergirnos, En todo ese mundo bíblico, Como lo que venimos hablando, Hoy en este encuentro, Y lo que uno ve, Es que la gente, Quiere, Y le gusta, Y participa, Y está siempre ahí pendiente, ¿Cómo llegar entonces, La pregunta concreta, A nuestras parroquias, Y nuestras comunidades, Con la palabra de Dios, Suena demasiado elemental, A lo mejor, Puede sonar hasta redundante, Pero es, Predicándola, Enseñándola, Mostrándola, Nuestra gente, Quiere aprender, Y quiere sumergirse, En ese mundo de la palabra, Es conformación seria, Conformación, Profunda, Ciertamente, Pero sencilla, Llegar hasta ellos, Muy bien, Vamos llegando al final, Yo tengo una última pregunta, Padre Prías, Las personas, Que nos están viendo, Las personas, Que nos están escuchando, Muchas veces, Quieren empezar, A leer la Biblia, Y le preguntan, Padre, ¿Cómo, Inicio el estudio, De la Sagrada Escritura? Yo creo que eso, También va a generar un debate, Porque pueden haber, De pronto, Distintas posiciones, Pero usted, A las personas, Cuando le piden, Ese consejo, Le hacen esa pregunta, ¿Cómo se lee la Biblia? Eso fuera de la parroquia, Pues, Yo creo que el primer consejo, Que se podría dar elemental, Pues, Si la persona ya quiere, Y lo desea, Y quizás, Hasta lleva la Biblia, Es decirle, Yo normalmente le digo, Lea el Evangelio de Lucas, Y después siga, Con los hechos de los apóstoles, Porque es un buen inicio, Digamos, Esos dos únicos libros, Es un díptico, ¿Cierto? Sí, Eso, Entonces, Es una historia, Que presenta, Desde Jesús, En su nacimiento, Hasta la iglesia, En su esplendor, Entonces, Digamos que es una obra, Sería una obra maravillosa, Como iniciación, Pero igual, Yo creo que cualquier sacerdote, Tendría que decir, Dentro de su sano juicio, Pues, Que tendría que acercarse, A la parroquia, Quizás, Pues como nos decía, El Padre Guillermo, Tener ya más bien, Como una experiencia, Más, Más sistemática, Es decir, De encuentros periódicos, De cada semana, De una persona, Que ya ha hecho un camino, Y que puede explicar unos pasos, Como lo hace el Padre Guillermo, O como lo hacemos muchos de nosotros sacerdotes, Pues entonces ya sería, Quizás de pronto, Decirle esto de entrada, Pero sí, Invitarlo a las parroquias, A los encuentros, A los grupos, A las experiencias, De comunidad, Para que la persona vaya, Generando, Pues como, Como el deseo, Y pueda profundizar, Porque una persona sola, En la lectura de la Biblia, Pues, Pues se va a perder, Y quizás entonces, Va a ser, Que más bien, Se aleje, En vez de, De acercarse. ¿Alguno de pronto, Tiene alguna otra forma, Cuando le piden? Lo que pasa es que, Que también importa mucho, La intencionalidad de la persona, Cuando se acerca, Entonces, Digamos, Si es una persona, Que apenas está conociendo un poco, Y está interesado, En conocer mucho más, De cómo ser discípulo del Señor, Yo entonces recomendaría, No, Empieza por Marcos, Por ejemplo, Para ser discípulo, O si es una persona, Que está en comunidad, Y entonces, Tiene algunas dificultades, Con su comunidad, Pero quiere acercarse a la palabra, Y desde ahí, Yo le diría, No, Empieza por Mateo, O si tiene, O si quiere, O si quiere hacer misión, O entonces empieza con Lucas, Entonces, O por la primera vez, Que una persona dice, Quiero leer toda la Biblia, Comienza una vez, Por el libro del Génesis, Sí, También, También es válido, Es decir, Importa mucho, Es decir, Yo creo que la palabra, No hay, Pues seguramente hay recomendaciones, Tantas como pastores, Pero yo quisiera más bien insistir, En la importancia de, La palabra es mi respuesta, También a mi necesidad, ¿Cierto? Y entonces, Sería el momento privilegiado, Para tener un diálogo con el sacerdote, Y decirle, Contarle un poquito, Cuál es mi intención, Y es desde ahí, Donde la palabra misma, Ilumina mi vida, Diría yo, Pero, Pues creo que, Lo que vos decías, Puede haber un debate, Y opiniones distintas, En esta mesa, La cosa es que, A veces puede haber, Confusión, Porque al tomar la Biblia, Parece que tomáramos, Un solo libro, ¿Cierto? Y esa es la confusión, Que a veces se nos genera mentalmente, De, ¿Por dónde tengo que empezar la Biblia? Pero se nos olvida, Que son muchos libros, Y entonces, De la forma como podemos, Empezar sea por el Nuevo Testamento, O el Antiguo Testamento, Es que, Podemos empezar un libro, Independientemente, No necesariamente, A más o menos del Génesis, Hasta el Apocalipsis, No, Cada libro, Tiene una enseñanza completa, Cada libro, Tiene sentido completo, Y podríamos ir escogiendo, Como un libro, Por ejemplo, Cada mes, Voy a leer este libro, A ver de qué se trata, Porque cuando, Cogemos todo, Toda la Biblia, Toda la biblioteca junta, Pues a veces nos hacemos, Nos complicamos la vida, Pero, ¿Cómo hago yo para tomar esto? ¿Y cómo hago yo para iniciarlo? Pero si tenemos la conciencia, De que son libros separados, Que se unen, No a sola biblioteca, Pues ya más fácil, Uno va discerniendo, Por dónde quiere empezar. Yo muy brevemente, Porque sé que estamos terminando, Recojo, Concluyo, Lo que, Acaban de decir, Si la pregunta es, Se me acerca una persona, Decirme, Padre, ¿Cómo leer la Biblia? Ahí está, Primero, La respuesta va a ser, ¿Qué motivación tiene? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? No, Es que estoy muy afligido, Es que estoy muy triste, Y me han dicho, Que en la Biblia encuentro consuelo, Pues bueno, Se le tiene, ¿Cierto? ¿Por dónde? Se le tiene, Tengo un problema en mi casa, Bueno, Se le tiene, Pero si la persona dice, No, Es que yo, Vengo en un proceso de conversión, Estoy asistiendo a una comunidad, A un movimiento apostólico, Estoy yendo a misa todos los días, Y tengo ese anhelo, De crecer en el conocimiento de la palabra, Entonces lo que nos decía el Padre Edwin, Entonces a esa persona, Hay que hacerle la cuñita muy concreta, Y decirle, Y esta es una cuñita para todos, Busque, Busque un buen curso bíblico, Que los sacerdotes, Estamos muchos, Y más en este tiempo, Pues yo creo que nos hemos esmerado, Por llegar con una enseñanza, Entonces, Fórmese un poquito, No es que tenga que hacer, Un doctorado en Biblia, Para que pueda ir a leerla, Pero si, Tenga unos conocimientos, Saber que hay una serie de libros, Saber como se fue formando la Biblia, Saber un poquito, De cada libro bíblico, Y así se va a entusiasmar, Y ahí si podrá ser de pronto, Una lectura, Desde el Génesis, Hasta el Apocalipsis, Entonces, Hay que tener muy en cuenta, Como que motivación hay, Pero yo creo que la motivación de fondo, Es entrar en contacto, Con la poderosa palabra de Dios, Entonces ahí hay que mezclar, La lectura directa, Con un poquito de formación, Amigos de la Arquidosis de Manizales, Gracias por su sintonía, Yo quiero agradecerle a cada uno de los padres, Biblistas, También reconocer ese esfuerzo, Que ha hecho la Arquidosis, Para tener sacerdotes preparados, En el mundo bíblico, Cuando yo era muchacho del seminario, Solamente había un biblista nuestro, Hoy gozamos en la Arquidosis, De cuatro grandes teólogos bíblicos, Y biblistas, Que nos acompañan, Ustedes ya los conocen, Los pueden seguramente buscar, En lo que ellos hacen, Donde ellos predican, Y van a tener una gran formación, Gracias Padre Guillo, Jaime Alberto, Padre Márquez, John Edison, Y Padre Edwin, Por el espacio de conversatorio, De profundización, De cultura, Eso era un debate, Que se tenía, En los años 90, De, Si, Yo me acuerdo, Que ahí estaba un teólogo, Que creo que hace presencia, En Brasil, Mesters, Donde decía, O a la persona, Hay que darle la brilla muy sencilla, O hay que elevar, El nivel cultural, Y mental, De estudio de las personas, Para que conozcan cada día, Más la palabra de Dios, Y hacia allá, Creo que debemos apuntar, Elevar y exigirle a la gente, Un poco más, Para que pueda comprender, Amar, Interpretar la Sagrada Escritura, No olviden que estamos, En las fiestas patronales, Estamos acompañando, En la misa, Por las mañanas, Distintas parroquias, Vamos a viajar, Por las distintas vicarías, No olviden el Santo Rosario, A las 7 de la noche, No olviden también, Que tenemos la palabra, De cada día, El pan de cada día, Con el administrador, Diosesano, El padre Efraín Castaño, El curso que nos está dando, O las preguntas, Que nos está resolviendo, El padre Edwin Andrés Prías, Todos los martes, También no olviden, Que el próximo 3, Sábado, Vamos a tener por la tarde, Encuentro para personas solteras, Es muy importante, Porque hay personas, Que están solteras, Y a veces creen, Que las está dejando el tren, Y ahí hay una vocación, Ahí hay un llamado, Y el 10 de octubre, El 7 tenemos, Gran celebración, De Nuestra Señora del Rosario, Estén muy atentos, A la programación, Y el 10 vamos a tener, Unas charlas espirituales, Domingo, Antes de la misa de 12, Así que sigan conectados, A este canal, Muchas gracias, Soy el padre Cristian Echeverry, Delegado de medios de comunicación, Dios los bendiga, Delegado de medios de comunicación,